No se me agüiten mis queridos colombianos, que lo que viene es bueno Cuando yo supe quererte te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas, por las verdes párboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andaba y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo Por tu cariño que se rancó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición Y vuelve y juega la familia Villalba en todo el territorio nacional Para dos grandes folcloristas, el Pollo Perijanero y Laudes Fernández ¡Oye! 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 ¡Oye!